... ¡Dame! ¡Ey! ¿Hay dos más pizzas, eh? Las garras de aire pizzas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Cirmeados! ¡Mira, el kirmeado tú! ¡Vamos, Edi! ¡Eh! ¡Dejala ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No puedo tomar para acá! ¡No puedo tomar para acá! ¡Ahí se puede! ¡Ah, travesito! ¡Yo! ¡No puedo tomar para acá! ¡No te puede! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es rápido! ¡Ven! ¡Ven! No se pudo, eh.